No, mami no diga na, que nadie sepa na, 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 na baby no Mami no diga na, que nadie sepa na, 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 na Dijo que solo era un besito, pero se fue con el gustito Después de ahí de vez en cuando me llama Solo somos novios cuando estamos en la cama Dijo que solo era un besito, pero se fue con el gustito Después de ahí de vez en cuando me llama Hacemos el amor pero ninguno se ama Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas toca ser infiel Los dos sabemos que esto no está bien Relación de tres, tú eres mi novia también Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas toca ser infiel Los dos sabemos que esto no está bien Relación de tres, tú eres mi novia también Uno más uno es igual a tres La matemática no falla, yo fui el que fallé Por incluirla a usted De tu gemido yo me enamoré Es que tu besas con maldad pero lento Shakira copio tu movimiento A veces no te busco y te encuentro Arriesgado te metí en mi apartamento Es que tu besas con maldad pero lento Shakira copio tu movimiento A veces no te busco y te encuentro Arriesgado te metí en mi apartamento Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas toca ser infiel Los dos sabemos que esto no está bien Relación de tres, tú eres mi novia también Yo estoy con la mía y tú durmiendo con él Pero cuando llamas toca ser infiel Los dos sabemos que esto no está bien Relación de tres Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el culito te rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el culito te rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Porque eso no es mío, eso no es mío Por un culo menos meterme en lío Eso no es mío, eso no es mío Ya perdón, está tan buena que me tiene confundido Porque eso no es mío, eso no es mío Tengo el de adelante y el de atrás partío Eso no es mío, eso no es mío Eso no es mío Me llamas pa' quitarle el culo No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Si yo soy tú, Luis, tú eres mi Vito En una máquina del tiempo, vámonos pa' Plutón Siempre habrán celos Pero no con gravedad porque soy tú y Saluto Si yo soy tu Olimpí Tú mi Marsella Tú y yo y una botella Espeza salsa Dile a Maelóis Que mi mundo es tu y no de ella Que yo a ti Te besaría el cuello y sabes Y tú a mí Papi, primero quiero los detalles Que yo a ti Sabes que yo tengo el pin de ese sistema clave Y tú a mí Sigue calentando Todas las solteras que se reporten A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer No la misma No la misma No la misma It's me again You can hear me Dice Ahora muévete pa'laante y pa' tran Ponte a la defensiva como si vas a atacar No te alegues tanto y échate pa' cá Que eso se ve bien rico y lo quiero tocar Baila como tú sola sabes Y tú controla la calle Y tú tienes todo el flow Dale, demuestra que tú sabes Y alguien que me prepare el video que hay show Suavecito ahí, de ahí Pa'lante y pa' atrás Ahí, de ahí Pa'lante y pa' atrás Ahí, de ahí Pa'lante y pa' atrás Pa'lante, pa'lante Me da la hate, fuck up When you find out your friend if you up na' fuck Look how you check the email your team so much Me da la hate, fuck up When somebody what you do is still real Make you healthier, but you think I'll fuck them up me now Me tell them man is not a issue Come up, boom, boom, turn up Era my shop, he come up, boom, boom, turn up Payas a good, say him, the miss Come up, boom, boom, turn up Boom, boom, turn up Me tell them man is not a issue Come up, boom, boom, turn up Era my shop, he come up, boom, boom, turn up Payas a good, say him, the miss Come up, boom, boom, turn up Yeah, yeah Turn up, turn up Como va a ser, baby, cambiaste de ser Fue tan rápido ni nos pudimos conocer Si te puse alante, ¿cómo te vas a crecer? Ya no estoy para los juegos que tú crees que esto es mater Y tú sigues dando vueltas en mi cabeza, carrusel Solamente quiero hablar, si quieres podemos prender Abajo en el lobby te dejé la llave del hotel Me dijo antes de ser, pendeja vuelve a nacer Y hay que hacer las cosas bien y no hacerlas por hacer Todavía no sé si esto es amor o es placer Siento que si no es sexual ya no te sé ni con placer A ella le gustan las movies, sabe que yo soy dancer Ella quiere todo o nada, libro abierto contigo no está por nada Lo que tenemos encendido no se apaga No te vayas todavía, no seas mala, baby no seas mala A girl like you, a girl like you, oh, I want a girl like you Una chica como tú, por Bora Bora de Montur Girl like you, girl like you, oh, I want a girl like you Una chica como tú, yeah Y no me mandes fotos, di que me ayúd ¿Por qué? Adivina foto y vela, di que tiene el corazón roto Yo no te mandé a Julia con otro Hasta Luis Fonsi se da por vencido contigo Ahora tienes otro marido, es tu novio pa' tener la promoción de cola Que todo se agrada y solo compra el condón de a dólar Que la perdone que quiere algo en serio conmigo Ganchito azul contigo, que le echaste solo para ser amigos No, ganchito azul contigo, que le conteste que no somos enemigos Ganchito azul contigo, y si me respondo que no puedo No, no, tírate flinting, reina sinking Toda la soltera son unas queens Ponle color a tu cielo gris, que eso lo causó un po' vera infeliz Tírate flinting, reina sinking Toda la soltera son unas queens Ponle color a tu cielo gris, que eso lo causó un po' vera infeliz Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias porque soy real y me cuidas el gano. Yo no corro con la de nadie, mucho menos camino con lo contrario. Nací en un barrio donde están de moda las traiciones. Yo sé que va a ser por beneficio, todo el que se asome, yo trae en L. Pero no de lealtad, sino de lambones. Soy el que la pone, me mantengo en la distancia. Si saludo es por educación, no coja la confianza, me despío. No es que estoy dolío, pero al peine le meto el mismo número de bala que de amigo en que confío. Son míos y la hipocresía se la siento. Tú sigues parado en 30, yo me voy a mover a 300. Soy amante a la paz, pero adicto al problema. Ya que mi vida vale lo gramo que tenga, mi cadena eso da pena. Tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan, su demás me la maquillan, son hipócritas. Pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara. Sigo siendo el mismo que no creció en un barrio tranquilo. Sin asistir a un colegio de los finos. Pero gracias a Dios que fue así porque este siempre fue mi destino. Ahora veo gente criticándome y muchas más apoyándome. No sé qué es lo que quieren, me quedé hasta sin frenes. Ser humilde no es que mal tengo que verme. Criticar no es mi especialidad, no me importa si el otro tiene más. Me han dicho de todo porque vivo a mi modo y no soy de esos que busca cómodo. Colegas dijeron que él no va a durar, es una simple moda na' más. De esas que suelen llegar y rapidito se van lido y se me se hace fulano de tal. Malas noticias les tengo que informar. Han pasado tres años ya, sin competir ni pelear, sin tener que envidiar. Sigo buscando el mal tamar. Los papeles. Y eso a muchos les duele. Mi talento, mi voz, mi lírica. Mi talento, mi voz, mi lírica. Los papeles. Y eso a muchos les duele. Mi talento, mi voz, mi lírica. Mi talento, mi voz, mi lírica. Díganle al menor que la vida no es como la choca, la pinta. Que los carritos pa' trae y la pepita no son cinta. Él anda divulgando que va pa'l choque. Y ni uno de los real men ya lo conoce. Evítese un lío. Si estamos claros que a ti no te han matado porque hay una mamá que ora por ti. Andas copiando a las manas y te quieres hacer sentir. Están radiándote. Los meñas por la calle están seteándote. Yo no copio con banda. Ni sigo hombre ni temo a mí. Yo siempre ando con mi ganga. A la Ford le compramos los vidrios pa' la jaca. Te metes con mi tropa y mi tropa te mata. Yo muevo bien callos y mueven to' los chatas. Yeah, yo siempre ando con mi ganga. A la Ford le compramos los vidrios pa' la jaca. Te metes con mi tropa y mi tropa te mata. Yo muevo bien callos y mueven. Sim, Sima. Who got the keys to my bima? Who am I? The girls, them sugar. How can I? Me clave to a fella in the rush. Fastly, the keys to my truck. Puro DJ Nova. Serpientes, vuelan en el aire, confundiendo débiles mentes. El que se tuerce nunca tuvo firme y por ende. Vive imaginándome, tan imaginándome. Yo no me pienso de a, menos que llore mamá. Vive imaginándome, tan imaginándome. Yo no me pienso de a, menos que llore mamá. Este es el, un trago bocana, una once maris. Baby, ya te vi, ya te vi. Báilame un poquito más pegado, te quiero con placer. Tranquila mami, nada te voy a hacer eso. Pide lo que quieras con ganas, que la cama me la apaga. Más pegado, te quiero con placer. Tranquila mami, nada te voy a hacer eso. Pide lo que quieras con ganas, que la cama me la apaga. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no se acostumbra a estar así, sin ti. Y la manera en que lo haces es que en otra no lo voy a conseguir. No, no, mami no es lo mismo, mi corazón no se acostumbra a estar así, sin ti. Y la manera en que lo haces es que en otra no lo voy a conseguir. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Mami no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo. Proveedor de 32 Ella no cospea ninguna tropa Yo la he visto en Babydor De amiguita ella tiene su tropa Crystal y trago a la roca Y los patrones ya la vuelven Yo te gusto pero te haces Soy el diablito de tu clase Tu piel da blanquita pa' meterse un parque Puro DJ Nova Barbie como tu master no hace Mucho gusto soy el can del case Tengo mis 49 de plástico O si no la mueve negro mate Yeah, tus ojos así como el atardecer Que solo la llame, perrola y prender Que ella no cae en nada Pero yo le estoy cayendo bien Tus ojos así como el atardecer Que solo la llame, perrola y prender Que ella no cae en nada Pero yo le estoy cayendo bien Tus labios rositas como tú sí Pa' cuidarte yo tengo una UCI Te bajo caliente como el whisky Y después nos relajamos con un creepy Luce fuera, ropa fuera Tu amiga entra o no espera, fuera Contigo hiciera lo que tú quisiera Y si yo quisiera tu novio no existiera Barbie como tu master no hace Nah Mucho gusto soy el can del case Yeah Tengo mis 49 de plástico O si no la mueve negro mate Pronto Dices Perdona A veces el amor se estaciona en el lugar Y otra persona Por eso no funciona Hey Ya no eres mi bebé Eres mi excusa pa' salir a bebé Si te borracho yo te llamaré Y si no llamo ya te superé Porque siempre que me pichas termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando Porque siempre que me pichas termino fumando Otra baby llamando Aunque te esté pensando I remember when I couldn't level up I was trying but I couldn't level up It was rough, you see Start feeling like I had enough Then I contemplate giving up If you feeling like you can't level up I'ma make you now stop at all Make a fright when you start feeling like you can't level up That's when you have for sure to develop I remember when I couldn't level up Now my money couldn't level up Doing what I'm up Seems like there's always enough to level up That's why you always found me looking up But sometimes And now my life you know me have horrible up My hair about my fights in the club Every day me try level up So me striking them hard Me go hard until I get to God She said she want the agony, agony, agony in her body Agony, agony, agony Agony, agony, agony in her body Agony, agony, agony How the staff with the girl them? With the body at them? Agony Brad like the body at the men Let me touch the hardcore I never touch it gently Agony, la I touch it, touch it in Iceberg in the closet cause we floss original We bust on a return like the son of the proddy Gal, we still a bust idiot whenever time gets critical Pull six in your body, we top you and the ugly gal Shots of this and shots of that and we still like so casual Wall, when I fight nothing, no talk as a business as usual Wall, you tell me you are dogs you woman and my genitals So this way you don't need something Gang, gang, gang Show that, boom But I put Te C.Y.T.E. See Rico Rtalk Shoot One One Chi One Four Two One Two Two ¡Suscríbete! 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 Y yo coloco su expediente, yo lo que no digo na' Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Aquí sabemos quiénes estamos Un día no tenemos manos de un hermano Muchos ya se han ido, pero aquí quedamos He visto enemigos, dicen que ya quiero jugar Ella no es tuya, sé que no la va a entender El tu padre ha nacido, el hijo mediano de Yochelan Te mandaban piquetar, ahora yo soy el que las elijo Estamos haciéndole festivo y no sé por qué están dolidos No me hables de la alta, roca conmigo a convenidos Mi mamá me dijo que hay enemigos que eran amigos Tengo dos, tres discípulos y varios judas me han vendido Fumando con pumita medido, ya yo no conmigo So que fuck you A los que nunca creyeron, fuck you Hasta los que maldicieron, fuck you A los que nunca tuvieron fe Lo que me maquinan, pa' Dios, ya tú lo ves Fuck you A los que nunca creyeron, fuck you Hasta los que te la pedieron, fuck you A los que nunca tuvieron fe Lo que me maquinan, pa' Dios, ya tú lo ves Ey, girl, mía, tú sabes que no me dejo La mentira no la quiero y tengo puro, baby, feo Ando tan caro que a cualquiera no culeo No me digas que hay amor si la hipocracia la veo Todo tu sueño es que yo me retire y que mi plena expire En el que no le gusta bueno que me tire Estoy esperando que lo que falta se me piren Con un FM3 en la cara pa' que no respiren ¿Qué culpa tengo que tu puta a mí me mire? Tengo tanto estilo que hago que el enemigo me mire A ti te tengo en bonca y yo te titular pa' que me mire Pero que no me diga yo hago que la cuenta gire So fuck you Ay, mami, no le metas mentes De su gobierno soy su presidente El pensamiento favorito de sus mentes Llega el de la vez al borro del ambiente Ay, mami, no le metas mentes De su gobierno soy su presidente El pensamiento favorito de sus mentes Llega el de la vez al borro del ambiente Tengo el tiempo que no nos vemos Cuando nos comemos otra vez Mami, quiero que te des en mi cama Tu panty y tu placere Tengo el tiempo que no nos vemos Cuando nos comemos otra vez Mami, quiero que te des en mi cama So, mami, vente Que quiero verte En el lugar de siempre Nos vemos a las siete Aunque tu mami piense que soy delincuente Ya estamos grandes No vivamos de la gente So, mami, vente Que quiero verte En el lugar de siempre Nos vemos a las siete Aunque tu mami piense que soy delincuente Ya estamos grandes No vivamos de la gente So, mami, vente Que quiero verte En el lugar de siempre nos vemos a las siete Aunque tu mami piense que soy delincuente Ya estamos grandes, no vivamos de la gente Son mami, vente, que quiero verte En el lugar de siempre nos vemos a las siete Aunque tu mami piense que soy delincuente Ya estamos grandes, no vivamos de la gente Los bochinchos y los problemas, bebé, eso es frecuente Vamos a comernos ya que estamos aquí de frente El queso te lo tengo hace rato Vamos pa' mi cuarto, bien bajo, tres en cuatro Tú sabes, sin disimular por el culo Qué ironía, el papá le decía que yo no tenía futuro Pero una baby va a mí, me dice que mis problemas son de ella Y que no sueltes la puto cuarenta, porque creelo, bebé Qué locura contigo en aquel hotel Tú encima de mí, haciendo monstruo de street Y yo vi en Draco tomándome un vaso elincuente Y el efecto de la pastilla hizo que te quita del panty Me aprovechará de ti Y en mi huevo dejaste tus listis Son cosas que se tienen que repetir Vamos pa' mi cuarto, bebé No sé nada de besarte Cansado de desearte, mi amor Pero no puedo amarte Tú a mi esposa, me doy lo mejor Y yo no Pienso arruinar mi relación Yo no sé cuál sea tu misión De repente le chateas a mi amor Y yo como Keto Me estoy creando y no es que tenga miedo Eres caliente, cualquiera mete dedo Que mi gente esté pasando pena Yo no quiero por ti Y yo como Keto No soy un infante, yo no sufro de miedo En el gatillo tú me pusiste el dedo Cuando me hiciste elegir entre las dos La pa' atrás se me fue en una disputa diurna Trouble a la una hora de desayunas Que yo tengo una y que las dos se enturnan Cuando con Afrobeat la mato como burra De que puto es puto y no lo disimulas De que yo la tengo a ella y tú me confabulas Con que vos partes y así me ves saludas Y nos follamos porque siempre sembramos dudas Y si otro te lo mete Eso me lo mata porque a la policial es la policial Y me compromete ese fucking comercial Peladita no te cegues No, 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 no Calabuman, calabuman al oído no le llegue No, 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 no Tú también tienes varios peguetes Tienes ganas de besarte Juro Dj Nova Pero yo no puedo amarte Pa' mi esposa Me hace lo mejor Y yo no Pienso arruinar mi relación Yo no sé cuál sea tu misión De repente le chateas a mi mom Y yo como quedo A ti crámen no es que tenga miedo Eres caliente cualquiera me te dato Que mi gente pasando pena yo no quiero por ti Y yo como quedo Ya soy grande no es que tenga miedo Eres caliente contigo yo no quiero Que mi gente pasando pena yo no puedo, baby Te dejas de chatearme, no voy a contestarte Estoy con mi papi aquí en mi casa no pienso alocarme Debes de tranquilizarte O no te contesto sabes que soy un arte Tip la go fuck up, mi mente está en shock, Franza Caleta el provector, billeta la clock La mayoría de los hombres sé que somos dog De naturaleza, pero siempre hay una que pesa Dylan Scott te pegó, el Gerald te pegó Y el friend de fulano también pegó Mi vecino dice que se lo gozó Y el vecino del vecino también te metió Uh, creo que es que yo estoy cool No quiero que hablen de mi Menos 10 por ti Dale de aquí Fucking bitch No quiero verte Ni quiero tenerte Antes como a ti te veías En un pasado yo tenía Mi bici, otro de los muentes Wicked, wicked, wicked Italian somen en la casa La cuarta a la cuadra El puto west cow loco Yo cash money loco Yo 85 Yod Yod La cuchita Esa duty 85 Rrrrr Mafia Italiana yo panda Tú no cambias Uh Yo Luigi Ricky Combi Up it Wicked Dímelo Prado Mafia Italiana Bop bop Te amo mamá, te amo papá Este es el remix El remix El remix